Música Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, 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 quiero llegar a tus corazones Suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, quiero llegar a tus corazones Suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tus corazones, suavecito, para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito, quiero llegar a tus corazones, suavecito, para tener por siempre tu amor Música 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 Música